bienvenidos a este vídeo en español y hoy les traigo un vídeo recontra cortito sí porque esto está muy bueno hicieron un update en la página de civita y sí y por ahí para alguno que se puede llegar a perder un poquito con esto nuevo que hicieron y les voy a explicar qué hicieron que o sea cómo fue el update así que si querés saber que ha pedido en la página de civita y si entras a la página civita y la vez distinta y necesitas entender qué pasó mirate este vídeo así que empecemos la cosa es así les tiro un short story time quería estaba viendo algunos modelos en civita y si algunas imágenes que se yo que sé cuánto crear nuevo contenido para el canal y de repente se cayó a la página bueno dije que se yo bueno bla pasa no pero miren esto fíjense que ahora les tuve que poner acá el acá arriba así el filtro para el contenido maduro sino bueno youtube ya saben pero qué pasó qué pasó acá fíjense que adhirieron miren acá arriba acá arriba sirven que dice model e images ahora pueden ver todas las imágenes de civita y lo cual es excelente porque es algo que es algo que les pedí muchísimo en mi mente porque nunca les escribí y no tengo forma de escribirles a ellos si es mi mente porque quiero ver todas las imágenes que se crean porque están muy buenas las cosas que crea la gente sí por ejemplo si nos vamos a hay es right ahora tengo filtrado no lo que serían todos los modelos ok solamente los checkpoint pero pueden filtrar por los lora bueno recuerden la si ustedes se fijan si la un mix por ejemplo de liberate o cualquiera de estos dos modelos si tienen mil quinientas review 960 acá de liberate si es una bestialidad y a veces pasaba que no se podían ver bien las imágenes y entonces evidentemente ellos leyeron mi mente si si dijeron señores te vilifusión en español vamos a la mente hicieron lo que les pedía ponen acá está en este nuevo cosito de imágenes si ahora lo voy a apretar voy a tener que blurrear la imagen un toque hasta que se se ponga bien sí porque aparecen cosas no deseadas que youtube podría no creer entonces si apretan ahí y apretan acá en imágenes miren lo que les aparece les aparecen todas las imágenes si blurreadas obviamente porque la gran mayoría todo pornográfico como saben blurreadas todo si por reacciones y miles en miren esto más reaction más comentarios las nuevas si entonces se pueden pasar a model si hay imágenes bien y pueden seleccionar por todo el tiempo y armón wik y lo mismo que hacían antes y es más fíjense ahora pueden ver si por ejemplo los tipos de imágenes bien lo que está bueno de esto es que si la imagen tiene el prom si apretan está ahí de acá bien y ahí pueden verlo y lo copian directamente y fíjense ahí hay un detalle que esto tiene si seguramente esta gente de civil de ahí va a leer mi mente también que algunas de las imágenes no muestran si el modelo alguna así y otras no si es más todo lo que estoy poniendo son todos de libérate justo algunas y otras no si entonces puede ser que les pase bien al estoy invocando pero todo hace justo esta que no tiene no tiene ven que hay algunas que no tienen prom esta es la de arteros les va a pasar ven acá justo miren este ven ésta no tiene modelo así que seguramente y no hay forma digo si ustedes apretan y hacen un clic en la imagen bien lo que les va a pasar le va a aparecer esto sí pero no se ve de qué modelo es más o menos lo puedo llegar a adivinar no pero digo no se ve de qué modelo y no hay una forma ni un link como para ir a esa a esa imagen sí y si cierran vuelven otra vez bien pero esto no es todo ok esto no es todo volvamos a modelos can de liberate la cosa cambió y acá es donde les quiero dar una guía sí como el buen señor este vídeo en el español que soy si fíjense que ahora ustedes dicen bueno pero está bien que me estoy descargando qué es esto o por dios no encuentro nada y empezar antes de correr en círculos para eso recuerden que tienen al buen señor este vídeo en español que les va a decir fíjense que ahora los modelos están acá arriba acá arriba tienen las versiones entonces está la versión b2 apretan acá y les va a mostrar la versión b1 punto 1 que pueden descargar acá sí o la versión 1 ven fíjense vieron que cambio ahí de tamaño sí y es más los ejemplos de cada una bien y ahora lo que pasó es que la discusión está acá y ahora miren esto tenemos una galería así que puede tardar 10 millones de años en cargar si piensen que esto es nuevo ok que tengan de paciencia pero ven que ahora la galería está acá si la galería pasó acá y acá pueden ver todas las imágenes todo blu reda porque todo pornografía no pero digo ven que pueden ver todas las imágenes todo todo lo que se crió y fíjense por más cantidad de reacciones en all time pero lo podemos poner por ejemplo en el día de hoy porque la gente por ejemplo como modelos como este o chilomix siguen subiendo miren este inodoro entienden lástima que no lo pueden copiar entonces no sé les gustó alguna de todas estas imágenes sí y dicen o está buenísima van apretan la y y copian la generación sí así que esta es la gran ayuda ahora tiene la galería acá abajo las discusiones están en el medio sí y las versiones están acá canter en dream shaper y ven que tiene 200 millones de versiones por acá arriba las ven acá tienen todas no desaparecieron si no desaparecieron acá están todas las versiones ven van apretando ahí y hacen ahí y ahí aparecen todas las versiones si ya no están más por acá sino que están acá arribita ok sí y acá tienen la galería espectacular la verdad que felicito a la gente de civita y si aunque no me estén escuchando ni tampoco me presten atención pero evidentemente lee en mi mente así que muchas gracias evitar y por esto y bueno espero que les haya gustado esto fue un vídeo súper rápido que tenía que traerles para que no se me pierdan sí porque la verdad que es un cambio muy bueno muy positivo pero ahora tienen las cosas en distintos lugares y y obviamente si están viendo los si ustedes ven mis vídeos anteriores les va a parecer completamente distinto así que si vieron me si están viendo mis vídeos anteriores y preguntan o qué ha pasado con civita y por qué no encuentro los links vean este vídeo o recomiendaselo a sus amigos así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima